¡Hola a todos! Bienvenidos a tu clase de inglés Aprendo en Casa, semana 18. Esta semana entramos a una nueva unidad, Unit 3, Unidad 3. ¡Let's celebrate diversity! Activity 1. People that inspire. En esta actividad aprenderemos sobre personas que inspiran y que tienen alguna discapacidad. Goals of the Class. Objetivos de la clase. Estos son nuestros objetivos de la clase. 1. Leerás cuatro descripciones de personas inspiradoras que representan la celebración de la diversidad. 2. Identificarás información específica sobre ellas o ellos. Reconocerás el vocabulario relacionado a ocupaciones en inglés. Y diferenciarás el uso de pronombres y adjetivos posesivos. 3. Después de haber terminado la actividad 1, pasaremos a la actividad 2, donde redactarás un texto en inglés describiendo a una persona que represente la celebración de la diversidad y crearás un caligrama con él. Esto será el producto de la clase. No olvides utilizar tu creatividad para desarrollar tu caligrama. Con estas indicaciones, ahora vamos a empezar. Vamos a practicar un poco de nuestro glosario en inglés y en castellano. Glossary. End. Y. Brown skin. Piel marrón. He o she has. Él o ella tiene. He o she has no. Él o ella no tiene. He o she says. Él dice o ella dice. I live my life through my feet. Vivo mi vida a través de mis pies. Live this life fully. Vive la vida plenamente. People. Personas. Quiet. Sita. The best muscle. El mejor músculo. White skin. Piel blanca. Ahora, practiquemos un poco de nuestro vocabulario. A pilot. Un piloto. Bail dancer. Una bailarina de ballet. A footballer. Un futbolista. An actress. Una actriz. A singer. Un cantante. An actor. Un actor. A student. Un estudiante. An athlete. Un atleta. A dancer. Un bailarín. A teacher. Un profesor. A nurse. Una enfermera. A lawyer. Un abogado. Let's observe and read. Ahora, vamos a observar y leer. Observe. Existe a one. En este ejercicio, hazte el reto de identificar las imágenes con las palabras y completa la oración. Complete the sentence with the word in the list. Example number one. A pilot. Number two. She is a pilot. Now, click the video and complete. Okay, very good. Ahora, completemos juntos. Verifica tus respuestas si son correctas. Two. Ballet dancer. Number five. He is a ballet dancer. Three. A footballer. Six. He is a footballer. Four. An actress. One. She is an actress. Five. Seven. She is a singer. Six. Dream. He is an actor. Seven. Four. He is a student. Existe a two. En este ejercicio, utiliza tu diccionario para que puedas buscar los significados de las palabras. Use a dictionary and write the meaning of the word in Spanish or ask your teacher. Example. What is life? Example. What is life in Spanish? Life in Spanish is vida. Now, post a video and complete. Okay, very good. Ahora, completemos juntos. Utiliza siempre tu diccionario cuando sea necesario. One. What is physical disability in Spanish? Physical disability in Spanish is discapacidad física. Two. What is blind in Spanish? Blind in Spanish is ciego o ciega. Three. What is facial facial paralysis in Spanish? Partial facial paralysis is parálisis facial o parcial. Four. What is vital ego in Spanish? Vital ego in Spanish is vitíligo. Five. What is the mind in Spanish? The mind in Spanish is la mente. Okay, very good. Hemos terminado los dos ejercicios. Read. Read. Ahora nos toca leer. Leeremos cuatro textos sobre personas que representan la celebración de la diversidad. Read about Andrea, Jessica, Winnie and Sylvester's inspirational lives. No te preocupes. Si encuentras alguna palabra desconocida, puedes anotar en tu blog y consultar con tu diccionario posteriormente. Utiliza siempre el diccionario cuando sea necesario. Now, let's read together. Text number one. His name is Andrea Bosley. He is from Italy. And he is 61 years old. Andrea is a famous opera singer. And he is a blind. His voice is amazing. Andrea says, live this life fully. Text number two. Her name is Jessica Koch. She is from the U.S. And she is 30 years old. Jessica is a famous pilot. And she has a physical disability. She has no arms. She uses her legs to fly to a plane. Jessica says, I live my life to my feet. Text number three. Her name is Winnie Harlow. She is from Canada. And she is 25 years old. Winnie is a famous model. When he says, people have white skin or brown skin, I have both. Text number four. His name is Sylvester Stallone. He is from the U.S. And he is 73 years old. Sylvester is a famous actor. And he has a facial facial paralysis. Sylvester says, remember, the mind is the best muscle. Notemos algo en los textos de André Brosly y Sylvester Stallone. Lee nuevamente el texto y notarás que las palabras he y his se utilizan a lo largo de sus textos. Estos son los adjetivos posesivos o posesive adjectives. Estos adjetivos se utilizan para hablar de las cosas o de la cosa poseída por parte de la persona. Cada pronombre personal tiene su adjetivo posesivo. Por ejemplo, I. Su adjetivo posesivo es my. En español, me o mis. El pronombre personal, he, tiene su posesivo, his, que significa su o sus. Ahora, vamos a seguir practicando. Understand exercise one. En este ejercicio, hazte el reto de leer las preguntas de acuerdo a la imagen y relaciona con sus respuestas. Match the questions with the answers. Example number one. What's his name? His name is André Brosly. Now put the video and complete. Okay, very good. Ahora, vamos a responder juntos estas preguntas. Two. Where is he from? He's from Italy. Three. What's his job? He is an opera singer. Four. How old is he? He is 61 years old. Exercise two. En este ejercicio, hazte el reto de responder las preguntas de acuerdo al texto leído. Read the questions and complete the answers. Example number one. What's her name? A. Her name is Jessica Koch. B. His name is Winnie Harlow. C. Her name is Winnie Harlow. Correct answer. C. Her name is Winnie Harlow. Now put the video and complete. Read the video and complete 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 the video. Okay, very good. Ahora, respondamos juntos las preguntas. Two. What's his name? A. Her name is Sylvester Stallone. B. His name is Sylvester Stallone. C. His name is Andre Bosley. Correct answer. B. His name is Sylvester Stallone. Where is Sylvester Stallone from? A. She is from the juices. B. He is from the juices. C. His name is Sylvester Stallone. C. His name is Sylvester Stallone. C. His name is Sylvester Stallone. B. His name is Sylvester Stallone. Understand Sylvester Stallone? 3. En este ejercicio, tu reto es responder las preguntas acerca de los cuatro textos leídos, para saber quién posee una determinada discapacidad. Recuerda que Who es Quién. Y lo utilizamos para hacer preguntas sobre personas. Example. Answer the questions. Example number one. Example, who is blind? Andrea Brosley. Now, put the video and complete. Ok, very good. Ahora respondamos juntos. 1. Who has a physical disability? Jessica Cook. 2. Who has Baitley Go? Winnie Harlow. 3. Who has a partial facial paralysis? Sylvester Stallone. Congratulation. Ok, lo hiciste muy bien. Congratulation. Ahora vamos a practicar. Let's practice. No olvides que los pronombres personales pueden reemplazar al nombre de la persona. Y estos pronombres personales tienen sus posesivos. Example personal pronouns. He solamente utilizamos para varones en singular. He is from Italy. Él es de Italia. He is 61 years old. Él tiene 61 años de edad. He is a singer. Él es cantante. She utilizamos solamente para mujeres en singular. She is from Canada. Ella es de Canadá. She is 25 years old. Ella tiene 25 años de edad. POSESIVE adjective. His utilizamos para posesión en caso de los varones. Por ejemplo, His name is Sylvester Stallone. Su nombre es Sylvester. His name is Andrea. Su nombre es Andrea. Her utilizamos solamente en caso de mujeres. Singular. Her name is Jessica. Her name is Winnie. Ahora, vamos a seguir practicando. Practice 86-1. En este ejercicio, tu reto es completar las oraciones con she, con her, o con he, o con his. Complete with she, her, he, o his. Example. She is from Peru. Now, twist the video and complete. Ok, very good. Ahora completemos juntos acerca de Gladys Tejeda. 1. Her name is Gladys Tejeda. 2. She is an athlete. 3. She is 34 years old. 5. Her brother is an athlete too. He is from Cuba. 6. His name is Carlos Acosta. 7. He is a ballet dancer. 7. 8. His presentations are incredible. 8. His presentations are incredible. 9. 9. He is 47 years old. No olvides que A y N significan lo mismo, un o una, cuando la palabra que le sigue empieza con una consonante. Example. I am a doctor. La D es una consonante y por tal, en caso del N, utilizamos cuando la palabra que continúa empieza con una vocal. Example. I am an astronaut. Astronaut empieza con una vocal. Ok, no lo olvides. Practice exercise 2. En este ejercicio, tu reto es leer las preguntas y completar las respuestas con A o N. Look at the charts and complete the sentences. Complete with A o N. Example number 1. What's your job? I am a footballer. Now, flip the video and complete. Ok, very good. Ahora completemos juntos. 2. What's his job? He is an actor. 3. What's her job? She is a singer. 4. What's Pedro's job? He is an athlete. 5. What's Mariela's job? She is a student. Activity 2. Do it yourself. Ahora te toca trabajar a ti en casa. Escribe un texto acerca de una persona que represente la celebración de diversidad. Usa algunos textos como ejemplo de Andrea, Jessica, Whitney o Sylvester. Recuerda que para hacer tu trabajo, primero debes de investigar sobre esta persona de quien vas a realizar el texto. 2. Nombre, de dónde es, cuántos años tiene y cuál es su fama. 3. Debes de elegir una imagen a cual insertar el texto. 4. Debes de escribir el texto dentro de la imagen. Estos son algunos ejemplos de tu texto en Caligrama. Tu caligrama lo puedes editar en una hoja BOM. Si tienes una computadora, lo puedes realizar en Office, en los programas de Word, PowerPoint. Y si conoces algún otro programa, lo puedes utilizar. Y toma mucho en cuenta estas 5 características que te ayudará bastante en tu caligrama. Por último, no olvides de compartir tu trabajo con tus padres, tus hermanos y tu profesor. Es todo por ahora. That's all for now. Bye. See you next class.